Reconocemos las buenas ideas para el emprendimiento sostenible. Tres jóvenes como tú ya están disfrutando los beneficios de haber ganado el Desafío Ilumno 2014. Miguel Ángel Marroquín recibió el diseño de la imagen corporativa para su restaurante Pizca de Sal. Fue fenomenal. No pensé que con este premio pueda abrirme tantas puertas y grandes oportunidades para poder avanzar en el proyecto. No pierdan esas ganas de seguir adelante y crecer como persona y también con sus proyectos. Por su parte, Nathalie Rodríguez y John Peñalosa están cursando certificaciones internacionales en la Universidad Internacional de Florida Yo me siento muy orgullosa de habernos ganado este premio tan importante. Me siento además feliz porque los sueños como que se hacen realidad. Tú puedes ser el ganador este año. Genera y pone en marcha ideas de negocio que sean ambientalmente amigables, socialmente responsables y económicamente rentables. Inscríbete antes del 30 de octubre en el Desafío Ilumno 2015 y prepárate para recibir un gran impulso para tus ideas de emprendimiento.